El saneamiento Aquí la gente es pobre como el mío Pero lo que más me molestó fue ver las letrinas A veces es un hueco nomás Y entonces me acordé cuando yo era chico Y lo importante que fue cuando mi papá construyó un baño para nosotros Entonces me dije, yo mismo soy Y construí un baño para mi familia ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo le va? Claro, ¿cómo no? Venga para acá ¿Qué te parece este modelo? Hice una apoyada y la gente vino pues Y se dieron cuenta del baño que tenía Y me hicieron muchas más preguntas Y me dije, así lo juega Perú pues Aquí la gente tiene que tener años de dientes ¿Viste? Para vender más había problemas Como verán aquí no tenemos mucho capital Y conseguir un crédito, pucha que es bien problemático Pero buscando, buscando encontré un banco Que sí me apoyó con lo del préstamo Así yo aprendí a que ellos me ayudan Para cobrar los materiales que voy a comprar Pero lo más importante También es que ayudan a mis clientes Para que puedan pagar su baño en partes Para mejorar la calidad Repito, de vida Necesita empezar por los temas de saneamiento Y una manera de realizarlo Es con el apoyo de entidades especializadas Como el Water Sanitation Program Que nos brindan la oportunidad De poder colaborar con ellos En acceder hacia este segmento de personas Con un producto financiero adecuado Para su economía Por parte nuestra es el financiamiento Para el proyecto de saneamiento La mejora de calidad de vida De los pobladores de la zona Mi banco, por ejemplo ¿Por qué? Porque damos mayores facilidades En cuanto al acceso a crédito Con un requisito mínimo Como es una certificación del teniente Que hay de la zona Que no se pide mucho Y la persona interesada por el crédito Con el préstamo que conseguí Pude comprar más materiales Y al toque nomás se lo vendí a mis dos vecinos Pero un día Se me maloguró el baño Mi señora vino corriendo a avisarme Diciendo que el agua se salía por todas partes Entonces me di cuenta Que tenía que buscar a gente Que sí sabe poner los baños Para recomendarlos a los clientes Si no la gente va a creer Que uno le vende las cosas malogradas Anita Lucho Ya se puede instalar un baño Dentro de esta capacitación Uno está surgiendo Creo que alguna cosa Que sepa más Uno dice Me va a servir a mí para el futuro A partir de allí Varios de la zona Ya están capacitados Para instalar los baños Hasta se pelean Para que les recomienda A los clientes Yo bajé mis camiones Con los materiales arriba Calidad Etcétera Se bajaban de los cerros De todos los cerros De aquí a los costados Decían Es cierto Y es bueno Y yo miraba Yo les ponía la mayólica Les ponía el sanitario Les ponía el lavador De acero inoxidable Que lo hubieran Que lo tocaran Yo le hago un módulo piloto Mira, pasea Y ese ingeniero Yo también quiero uno Con el apoyo de los préstamos Y los maestros Que sí saben hacer los baños La cosa comenzó a funcionar Entonces me fui a buscar A los fabricantes grandes Nuestros productos Tanto el cerámico Como el sanitario Son productos Que cumplen Con los requisitos De fabricación Más altos Los estándares De fabricación Más altos Y tenemos productos Que están adaptados A todos los segmentos De mercado Y definitivamente Mejoran la calidad De vida de las personas Hay muchos productos De la zona Y son muy buenos Yo mismo los sirvo A ver cómo los fabrican Son bien chéveres Pues atrás todavía del cerro Hay mucha gente Que quiere comprar La cosa es cómo hacer Para venderles Yo no tengo mucho tiempo Para ir de sitio en sitio A cada rato Pero en un partido de fútbol Me encontré Con el hundar Con el primo de Anika Él es bien Honesto y conversador Se me ocurrió Que él podría ayudarlos Como promotora de ventas Tengo la misión De visitar A las familias De la Mora E informarles Sobre los beneficios Que da este proyecto De acuerdo Al lugar Donde viven Sea zona rural O urbana Les explico De las distintas alternativas Que el proyecto ofrece Si ya están decididos A asumir un crédito Con una institución Les facilito el trámite Con los bancos Para que sus créditos Salgan lo antes posible Las autoridades Ya se están interesando También Y hasta nos ponemos Pilas todos juntos Sin mucha discusión Finalmente creo Que estamos viendo Cómo se viene trabajando Este esfuerzo De tener que Brindar a nuestra sociedad A nuestra población Con un baño Cueste lo que cueste Me meto He dicho Allá ha venido Edificar Allá ha venido Ferreterías Allá ha venido Otras entidades A promocionar Y gracias Estamos saliendo adelante Mi negocio Mi negocio ha crecido Bastante Pa' qué decir Gracias al esfuerzo A la capacitación Y al financiamiento Ahora muchos Tienen más trabajo Con estas cosas De los baños Pero lo bacán Es que también Me sirvió de ejemplo Con las otras cosas Como la electricidad Las cosas de la carpintería O sea Con todo lo que tenga que ver Con mejorar las casas De mi gente Pero lo más bonito Es que mi gente Siempre me dice Que no solo meto goles En la cancha Sino también En la ferretería Ahora estoy orgulloso Porque en mi comunidad Todos tienen buenos baños Así como el esfuerzo De mi papá Me cambió la vida Yo también quiero ayudar A que la gente Cambie la suya Cliente contento Siempre regresa ¡Gracias! ¡Gracias!